Yo quisiera en un momento sentirle cerca de mí y olvidarme que hubo tantos que le compraron su calor que recuerdan hoy su piel Como un tonto ella me mira, todos le adoran sin piedad y no se entera que la quiero porque la quiero de verdad Pero no puedo yo comprar su piel por hoy Pero no, yo la quiero a mí pesar y algún día le dé a hablar y me tendré que escuchar Porque no, yo no voy a renunciar No la voy a abandonar Yo sé que ella puede amar Yo quisiera en un momento sentirla cerca de mí Y olvidarme que hubo tantos que le compraron su calor que recuerdan hoy su piel Como un tonto ella me mira, todos la adoran sin piedad Y no se entera que la quiero porque la quiero de verdad Pero no puedo yo comprar su piel por hoy Pero no, yo la quiero a mí pesar Y algún día le dé a hablar y me tendré que escuchar Porque no, yo no voy a renunciar No la voy a abandonar Yo sé que ella puede amar No, 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 no Pero no, yo la quiero a mí pesar Y algún día le dé a hablar Y me tendré que escuchar Y me tendré que escuchar Porque no, yo no voy a renunciar No la voy a abandonar Yo sé que ella puede amar Pero no, yo la quiero a mí pesar Y algún día le dé a hablar Y algún día le dé a hablar Y me tendré que escuchar Porque no, yo no voy a renunciar No la voy a abandonar Yo sé que ella puede amar Y algún día le dé a hablar 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 Y algún día le dé a hablar